Mire, toda esta semana hemos escuchado razones en favor y en contra de la militarización del país, o lo que algunos políticos consideran la militarización del país en este momento, porque cuando ellos estaban en el poder no era militarizar al país en otro momento, como tampoco era para los que hoy están en el poder militarizar al país en ese momento. Ya sabe que esto es un asunto circular. Mientras todo esto se discute, mientras escuchamos puras opiniones idiotas de personas que nunca han arriesgado su vida, que finalmente están en las cámaras discutiendo y percibiendo un sueldo por levantar el dedo, los que sí están en la línea de fuego, los que sí están arriesgando la vida todos los días, son los militares, son los marinos de este país, lo hacen todos los días, ponen la cara sin una seguridad y una certeza jurídica. Mientras también esto está sucediendo, pues bueno, no solo son humillados, no solo les faltan al respeto, vea usted lo que sucedió. O sea, este es el nivel en lo que tienen que aguantar los que están de verdad haciéndole frente al crimen organizado, no lo que usted está escuchando ahí en el Congreso. Es un retén de integrantes, ¿sabe de quién es? Del cártel del noroeste, o sea, de narcos en Ciudad Mierta, Maulipas. Detuvieron una camioneta en la que viajaba un cabo del ejército junto con su hijo y dos soldados más. Estaban francos, obviamente no iban uniformados, ni mucho menos, si el vehículo en el que viajaban era su vehículo, su automóvil particular. De acuerdo con la información que ha circulado también en las redes, esto fue el lunes y fue una represalia de este grupo criminal por decomisos hechos por el ejército la semana pasada de vehículos artillados, estos vehículos de blindaje artesanal que se conocen como monstruos. Vea la humillación a los miembros del ejército, pero eso sí, aquí en la cámara, no, que la militarización, o sea, además puras opiniones de gente idiota que está en su computadora nada más, algunos que escriben artículos en los periódicos y otros que nada más discuten puras idioteces, pero los que sí tienen que agarrarse a balazos son ellos a los que les faltan al respecto. ¿El primón? ¿Pues es el primón o no? Sí. Agujerala bien, güey. Me importa. ¡Gracias por ver el video!